Vamos a la consulta que se ha producido en ocho comunas del país, algunas de la metropolitana, otras también en el norte y en la quinta, respecto del horario nocturno para los menores de edad. Un horario recomendado, se hizo una consulta respecto de hasta qué hora los menores deberían mantenerse en las calles. El 85% votó a favor de que efectivamente exista una normativa que evite que menores de edad anden en la calle más allá de las 11 de la noche. Así es, la periodista María José Purches en terreno con un entrevistado muy importante en esta consulta. María José, buenos días, un gusto saludarte. Hola, buenos días. Sí, ocho comunas participaron, 120.000 personas en total votaron. Una consulta bastante polémica, vamos a ver si es que realmente fue suficiente el número de participantes. Estamos con el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, quien pertenece a la segunda comuna que tuvo mayor participación. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Alcalde, ¿es suficiente el número de participantes que votaron en esta consulta ciudadana como para hacerla vinculante, como usted ya había mencionado ya en varias oportunidades? ¿Qué sería? Sí, yo creo que en realidad es más que suficiente. O sea, de verdad, 120.000 personas es muchísima gente. No conozco otras votaciones en Chile, salvo, por supuesto, la presidencial o la parlamentaria o la municipal, en que vote tanta gente. Ustedes han visto que de repente los partidos políticos hacen votaciones, 120.000 personas, muchísima gente. Y creo que, bueno, nosotros hicimos la pregunta, hicimos la consulta, era por algo. Y si bien los consejos municipales tienen la decisión, esta semana hay consejos municipales en las Condes, se harán a conocer los resultados. Siempre dijimos que íbamos a respetar esos resultados. Alcalde, llama la atención que el 85% de los votantes adhiere a este horario límite y además en los horarios más restrictivos. ¿Fue una sorpresa para usted este resultado? El que la mayoría adhiriera al horario límite no fue una sorpresa. Quizás 85%, claro, es mucho. Yo pensaba por lo menos 70% y iba a decir que sí que iría al horario límite. Pero me llamó la atención lo restrictivo en los horarios. Yo, por ejemplo, que voté, no sé, para los menores de 12 años, se decía ahí 9 de la noche, 10, 11 o 12 de la noche. Y ganó 9 de la noche. Yo había votado por 10 de la noche. Pero bueno. Y entre 13 y 16 años, la consulta decía, los niños entre 13 y 16 años deben volver a la casa a las 11 de la noche, a las 12, a la 1 o a las 2 de la mañana. Yo voté por la 1 de la mañana y ganó lejos las 11 de la noche. Entonces, en general, efectivamente, ganaron en forma bastante categórica los horarios más restrictivos, de volver más temprano. Lo cual refleja que, obviamente, para muchas familias, este es un problema serio, que los niños lleguen más temprano a la casa. Alcalde, usted ha sido bien enfático en decir que esta consulta va a ser vinculante. De hecho, se habían anunciado ya en varias oportunidades una patrulla, brigadas que van a estar desplegadas a partir del próximo fin de semana. Sin embargo, es una medida que ha tenido bastante polémica. Hay detractores, por ejemplo, la defensora de la niñez, también, incluso uno de los padres del modelo islandés, que es uno de los que cimienta este tipo de medidas, ha dicho de que se han apresurado en implementar esta consulta. ¿Qué se le puede decir a ellos? Bueno, respecto al tema del modelo islandés, en Islandia esto es más categórico, más categórico que acá, porque acá nosotros hablamos de un horario límite recomendado. Allá está establecido incluso a través de una ley y es perentorio. O sea, si tú ves a un niño en la calle en la noche, pasado horario, que también allá es bastante restrictivo, porque es 8 de la noche para los menores de 12 y 10 de la noche para los entre 13 y 16. Cuando ven a alguien en la calle, simplemente le piden el teléfono al papá y llaman al papá y obligan al papá a venirlo a buscar. O sea, allá es más restrictivo que acá. Acá es una recomendación, pero una recomendación fuerte. Sí nos encantaría, y sobre todo en el caso de las comunas, que tenemos un territorio común, que limitamos entre nosotros, que es Lovanechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Son cuatro comunas que están pegadas. Ojalá, y eso lo vamos a conversar con los alcaldes, el horario límite recomendado sea el mismo, para mandarle la misma señal a las familias chilenas. El alcalde le preguntan desde el estudio. Hola, alcalde, un gusto saludarlo, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Oiga, yo le quería preguntar respecto de la participación del universo total de votantes. ¿Quedó conforme con la participación? Porque al final votaron 120.000 personas. Claro, ganó en un 87% la posibilidad de restringir el horario, pero el universo no es muy significativo. ¿Qué le parece a usted? Yo creo, fíjate, que es bastante significativo, por lo siguiente. Por eso decía que no conozco otras votaciones tan amplias. Porque, claro, alguna gente lo compara con decir, mira, que están inscritos en los registros electorales un millón de personas. Entonces votaron 120.000, no es tanto. Pero resulta que en la elección presidencial votaron 500.000. Y en la elección de alcalde votaron 300.000. Entonces, cuando tú dices, oye, 120.000 es... Por ejemplo, en Las Condes, por dar un dato, votó el 41% de los que votó en la última elección de alcalde. Es harto. En Quilpue votó el 55% de los que votaron en la última elección de alcalde. Entonces, en general, es harto. Y un sistema, yo creo que ya se va a consolidar, porque es fácil de hacer. Exactamente, la votación electrónica, fácil de hacer. Pueden ser varias comunas. Alcalde. Hubo preguntas comunes y preguntas específicas. Creo que es un sistema que funciona bien. Me gustaría preguntarle por medidas que podrían ir relacionadas con esta, que tiene que ver con la circulación y venta de alcohol. Y precisamente el trato que reciben y que se podría diseñar para las botillerías. Porque básicamente ahí hay un problema. En otros países que no tienen nada parecido a esto, pero la verdad es que uno llega a comprar alcohol con un menor de edad y es imposible. Hay una certificación de la identidad. Incluso en restaurantes en Estados Unidos hay algunas ciudades donde se pide después de una hora la identidad de quienes están en la mesa, en Chicago, en San Francisco, en fin. ¿Ustedes piensan en profundizar una medida como esta que efectivamente se limite, se fiscalice, se certifique que los menores de edad no tengan acceso a comprar alcohol en botillería o incluso restringir también el delivery? ¿Por qué no? Pensarlo desde ese punto de vista. Sí, ahí hay dos cosas, José Antonio. Mira, lo primero es que ayer varias comunas, entre otras Las Condes también, hicimos preguntas sobre el horario de cierre de las botillerías. Y también la gente se pronunció en forma bastante categórica por adelantar el horario de cierre. En nuestro caso, no solo hablemos de botillería, porque hoy día también se vende alcohol en minimarkets y se vende alcohol en supermercados. De hecho, los minimarkets, por ejemplo, en Las Condes son una fuente importante de la venta de alcohol y muchos de ellos incumplen la ley de que no se puede vender alcohol a menores. Entonces, hay dos cosas. Uno es adelantar el horario de cierre y dos, esto de una ordenanza que ya aprobó el Consejo Municipal de Las Condes, que es que para vender alcohol hay que pedir el carnet de identidad. Entonces, eso también protege a los botilleros, porque a veces los botilleros nos han dicho que ellos, cuando llega un joven en la noche o un grupo de jóvenes en la noche, como que les cuesta o les atemoriza un poco, digámoslo así, pedir el carnet de identidad, porque piensan que esos jóvenes pueden reaccionar agresivamente. Entonces, aquí van a tener la posibilidad de echarle la culpa a la municipalidad. Es decir, mire, les tengo que pedir el carnet porque hay una nueva ordenanza municipal. Entonces, en otros países, tal como tú dices, el tema bastante más serio, se toma en serio esto no vender alcohol a menores. En Chile lo tomamos poco en serio y creo que eso tiene que cambiar. Alcalde, una última pregunta respecto del paro docente. Se lo pregunto, como alcalde, si también como exministro de Educación, el presidente Piñera calificó esta movilización de ilegal. ¿Qué le parece a usted el petitorio de los profesores? Mira, creo que hay cosas que se han ido cogiendo. No lo he seguido tan así directamente, pero hay cosas que se han ido cogiendo y que los profesores tenían razón, como esto de que se iba a generar una doble evaluación docente, que no tenía sentido. Yo pienso que se ha avanzado en la negociación y ojalá, ojalá, hoy día fuera el día del retorno a clase. Es importante. Pero, alcalde, usted fue ministro de Educación. ¿Usted como ministro de Educación los hubiese recibido mucho antes que Cubillos o no? No, no, yo no quiero entrar en ese tema, José Antonio, porque no me corresponde que ponerse en los zapatos de la ministra. Creo que la ministra está haciéndolo bien, las reuniones fueron positivas, hubo avances, y ojalá hoy día se llegue a acuerdo. Muy bien, gracias, alcalde. Gracias a usted. Gracias, que le vaya bien. Muchas gracias, sí. Y ahí, respecto al paro docente, en unos pocos minutos ya comienzan las votaciones para saber si se depone o no. Sobre la consulta ciudadana, acá en Las Condes, por lo menos ya anunciaron que este fin de semana inician los brigadistas estos recorridos por la comuna para poder ir encontrando a estos niños que puedan estar en la calle en los horarios que sobrepasen este horario límite durante la semana. Y el alcalde nos decía que se van a reunir los otros ediles para pactar finalmente si es que se respeta o no esta consulta ciudadana. Perfecto, María José, buenos días. Que estén muy bien. Chao.